La entrevista con el auspicio de más vida para usted una isapre de médicos. Muy buenas noches, ¿cómo está? Es músico. Era. Era, dice, es. No creo que sea verdad. Eso es ingeniero comercial, es empresario minero, es millonario. Filántropo, ahí sí dice. Leonardo Farca nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Hola. Un placer. ¿Qué tal? Todo bien. Bien. ¿Qué es preferible? ¿Ser músico, ingeniero comercial, filántropo? Filántropo está bien, pero millonario, millonario. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Con qué? De todo un poco. ¿Cuánta plata tiene? Más de la que necesito. ¿Cuánta tiene? ¿Cuánto haciende su patrimonio? Cuéntenos. No. Dicen que el más rico no es el quien más tiene, sino quien más da. Yo creo que, basado eso, soy bien rico, pero creo que no tengo tanta plata como todos creen. Y se puede saber cuánto, ¿no? No tengo exactos los números. Pero más o menos. Lo que pasa es que tú tienes minas y cosas que, ¿cuánto vale? Vale lo que alguien está dispuesto a pagar. Naturalmente. No soy un hombre tan materialista como todos creen, soy un hombre religioso. Pero, pero... Tengo más de lo que necesito. Sí, pero, a ver. ¿Tiene 100 millones? ¿Ah? ¿Tiene entre 100 y 200? ¿De qué? ¿De dólares estamos hablando? No, si fuera de pesos habría demasiado cero. ¿Cuánto tiene? De un rango. Pero yo no vine a hablar, ¿cuánto tengo que ir a hablar? Está bien, está bien. Que quiero que juntemos plata para los miteros. Para los miteros, bueno, pero vamos a hablar de todo eso. Sí, pero uno siempre habla, es interesante eso. Bueno, yo siempre cuento que gané mi primer millón de dólares a los 24 años. Sí, sí. Uno habla desde una posición también, desde un lugar y desde una historia. O sea, está bien. Justamente, un millón de dólares a los 24 años y después mucho dinero. Desde esa posición es que se habla. Si no tuviera dinero, no podría dar también. No, uno puede, pero en otras. Y la mayoría de la gente en Chile, la gran mayoría, vive ajustadísimo. Esa es la verdad, ajustadísimo. Los sueldos en Chile no son altos, son bajos. Pero dicen que somos un país millonario. Desde un punto... Yo no sé dónde. Bueno, no quiere decir cuánto tiene, pero tiene harta plata. Tengo bastante. ¿Sí? Dios ha sido conmigo más que... ¿Usted es religioso? Sí. ¿En qué cree? Yo creo en que tenemos que luchar para que el bien le gane al mal. Pero es religioso. ¿En qué Dios cree? Oh, yo soy de religión judía. ¿Y de religión es observante? No tanto, pero yo... ¿Va a la sinagoga? Sí, voy. Y yo siempre digo que este país recibió a mi familia, a mis padres, que vinieron yendo de Europa. Les abrió sus brazos y gracias a eso estamos vivos. Entonces, por eso hago muchas cosas por Chile. Por el cariño que siempre mi familia tenía por este país. ¿Y le debe a ese Dios? ¿A ese Dios judío? No, nosotros creemos que el mismo Dios es el Dios de todo. Pero creemos que hay un Dios. Hay otras religiones que tienen tres, cuatro, cinco y creen en otra cosa. Nosotros creemos en el Antiguo Testamento. Por eso le digo, ese Dios, que no es el otro Dios. No es el Dios católico. Bueno, Jesús era judío, era un rabino. Pero para usted no es un Dios. No, él no. Pero ni es el Hijo de Dios tampoco. Claro. Entonces, perdón, no es Dios, pero no es el Hijo de Dios. Creemos que todavía viene el Mesías. Lo que pasa es que los judíos creen que cuando va a llegar el Mesías no va a haber más guerra, no va a haber más hambre, no va a haber más enfermedad. Entonces ahí viene la diferencia que cuando vino Jesús dijeron que Él fue el Mesías. Los judíos dijeron, ¿y cómo sigue habiendo hambre, guerra, enfermedad? Y por eso seguimos esperando. Usted llegó en un auto grande, me di cuenta. Largo. ¿Le gustan esos? ¿Hoy día? Sí. Ah. Limusina. Sí, me gusta. No, yo tengo... ¿Qué le gusta a usted? No sé mucho. La gente cree que soy de autos, que me gustan los autos. No, le pregunto, ¿qué le gusta? Por eso... Tengo cinco Hummers, me gustan los Hummers. Porque trabajo en las minas y son muy blanditos, me gustan. Y tengo Rolls Royce y Bentley. Pero no soy muy de eso de convertible, pero a Rolls Royce me gusta. ¿Le gusta el lujo? Me gusta el lujo. ¿Desde cuándo le gustó siempre? Siempre. ¿A su papá le gustó? Mi papá sí. Mi mamá no, pero mi papá siempre se vestía como yo bien, de eterno, y le gustaba ir a los mejores. Seguía a París, mi papá me decía, tienes que ir al Lido por lo menos a tomar una Coca-Cola, aunque no te alcance para comer caviar. Pero... Pero siempre al Lido, aunque sea... No, como yo siempre trabajé también para los ricos, porque yo era entertainer, más que música, pues fui artista, y tocaba para todos estos millonarios, fui probando los mejores caviar, la mejor champaña, y fui aprendiendo los mejores restaurantes y me fue gustando la... ¿Y ese reloj que usa usted? ¿Qué marca es? Este es Jacob & Company, lo compré hace poco en Nueva York. ¿Su última adquisición personal? Sí, sí, la última. ¿Ah, sí? No, hace dos días me compré un Hamel nuevo. ¿Y se puede saber cuánto le costó? No, porque no me gusta tirar pinta con... Pero es el más caro que tengo. ¿Ah, sí? Son lujitos. Cuénteme una cosa. Aquí en Chile usted dijo, todo es lento, lo dijo una vez. A ver, cuéntanos de eso. Eso de todo es lento. Bueno, te voy a tener a los mineros ahí abajo, entonces, ¿qué quiere que te diga? ¿Usted lo habría hecho más rápido? Bueno, no vengo aquí a criticar a nadie. No, pero a ver, ¿existe la tecnología? No, lo que dice, ¿sabe lo que pasa? Que lo que ha dicho es muy serio. Porque usted es empresario de dinero, por lo tanto sabe. ¿Se podría haber hecho más rápido? Lo que pasa es que yo soy un perfeccionista. Quizás por eso me ha ido bien en los negocios. El artista le va un poquito mal porque somos gente muy sensible, entonces... Pero en cambio yo soy perfeccionista. Yo trabajaba en hoteles, yo trabajé en el MGM Grand, el hotel más grande del mundo, en Las Vegas. Y sé, la familia de mi señora tenía muchos hoteles en Nueva York. Y yo administraba y mis gerentes los tengo. Yo tengo más de 3.000 trabajos, no tengo ningún sindicato. Y me llevo bien con todo. Les pago mejor que otros, me llevo bien. Pero soy perfeccionista. Entonces, hay cosas que yo lo hubiera hecho distinta. Bueno, a ver, no vengo a criticar, pero tú dices que soy lento. Tú vas a Chile, paras a una gasolinería a comprar un café. Entonces vas ahí y dices, quiero un café descafeinado con un pastel. Y ya me dice, ¿y qué más? Y esto, ah, tiene que ir a pagar allá primero. Entonces vas a pagar, dice, yo quería un café. Cuando llegaste, dices, ah, ya no queda de ese café. Entonces digo, hay que ser un poquito más... Perdón, Leonardo, no, pero quiero... Es que lo que ha dicho es muy importante. No puedo dejar pasar eso. ¿Existe a su juicio la posibilidad de sacarlos antes de lo que se ha dicho? Bueno, no quiero criticar a nadie. No, si no, no es que es muy importante lo que ha dicho. Si hubiera sido mis trabajadores, yo hubiera empezado al tiro los túneles. No después, a ver si estaban vivos o estaban muertos. O sea, métele por todos lados. Hay máquinas en Europa y todo lo que pasa que... ¿Cuánto vale? Hay unas maquinitas... Hay muchas cosas, pero... O sea, ¿usted cree que se ha ahorrado plata? No, no digo que se ha ahorrado plata, pero... Pero es un país burocrático. Perdón, ¿qué ha afectado? Inteligencia, conocimiento... Oye, tú tienes a Codelco, que es del gobierno, que para producir lo mismo que produce BHP en escondida, tienen cuatro personas. Entonces, por eso te digo, porque no tienen la... Es mucha burrocracia para todo. Yo tengo permisos que a mí me joden los de las... La Conama, las Seremi ahí en el norte, pero por... Me inventaron que tenía... Vamos a hablar de eso, pero esta afirmación es suya, entonces. ¿Podría ser suya? En mi opinión. Si usted lo hubiese hecho, ¿lo habría hecho más rápido? Si yo hubiera... Eso sí, mil veces más rápido. ¿Mil veces más rápido? Mil, porque soy... ¿En cuánto tiempo los habría hecho? No, no quiero decir eso para que me... Es que mil veces. ¿Dos meses? ¿Un mes? Es que yo trabajo de la mañana y de la noche. Quizás soy un trabajólico. Yo me muevo más rápido, quizás, que otra gente acá. ¿Acá tienes tres gallos para servirte un sándwich de pavo? ¿Otra declaración? O sea, ¿ineficiencia? ¿Chile es ineficiente? No, yo creo que falta... Bueno, estamos hablando de la parte comida. Yo creo que falta... Bueno, yo voy a ir al restaurante, te conté, recién llegué a Italia, el mozo pide para 20 personas y sabe todo. En cambio acá, yo siempre digo, anoten, anoten. Y después, pucha, ¿quién pidió esto? Quizás falta un poquito de... Si tú vas a un restaurante de 5 dólares, pero si vas a un restaurante top, le falta un poquito... ¿Usted se siente desadaptado en Chile? Sí. No, no para hablar contra los chilenos, pero yo creo que el problema es que son chilenos, la mejor gente de corazón, la gente pobre es lo mejor, pero los ricos chilenos... Yo creo que es un país muy provincial, que es la palabra que dice mi señora, provincial. Entonces, un tipo se compra un zapato nuevo, un reloj, están todos hablando que se blanquean los dientes, que se compra un reloj, en vez de temas más importantes. A los 24 años usted juntó su primer millón de dólares y dijo, sí, pero trabajé como burro. ¿Qué le dice a aquellos que trabajan como burro y no juntan? Ni siquiera un millón de dólares y que están... porque está lleno de eso también. Hay mucha gente, no sé si lleno, pero hay mucha gente que trabaja muchísimo y no... y no. Yo le diría que sueñen porque los sueños sí se cumplen. Y si a mí me logró con esfuerzo... bueno, es que Estados Unidos también es un país de las oportunidades. A eso iba. ¿Usted le recomienda a un chileno, joven, hacer lo que esto hizo? ¿Pescar sus maletas e irse? ¿Váyanse todos? No, todos no. Son artistas. Porque en este país los artistas, los que dibujan, ganan una miseria. No es bien mirado como un ingeniero, un doctor. Entonces tú eres artista, eres músico, te miraban en menos. Por eso yo me fui de Chile. Ya, pero le recomienda entonces a la persona, a un joven, talentoso, irse... Que viaje por el mundo. ¿Y que se vaya? ¿Y en una de esas que no vuelva? No, que vuelva cuando junte plata como yo para traerla, para estarla ayudando a sacar parte de la pobreza. ¿En Chile es imposible desarrollarse? No, no es imposible. ¿Pero usted se fue? Ya, pero yo... Si no se hubiese ido, ¿se habría desarrollado? ¿Tendría la plata que tiene ahora? No. Ya. ¿Sabés que es la respuesta, no? No. De lo que yo hacía, quizás otra cosa. Ahora después yo llegué con platita para la minería. Es distinto que haber empezado de cero. Pero la gente dice que yo heredé de mi padre, no heredé de nada. Lo aclaré cien veces, pero no. La empresa de mi familia, en la época la UP, ya se lo quitaron, no tenían nada. O sea, 40 años que no producían fierro. No es que vine a hacerme cargo de una empresa de mi padre. Yo compré minas y armé y copié el nombre nomás de la empresa. Su familia, en todo caso, fue una familia, su padre, fue un minero. Estuvo detenido durante mucho tiempo, pero trabajó en minería. Bueno, cuando mi padre llegó a Chile, a los 15 años, cantaba en el barco y le daban propina. Claro. Le gustaba la música también. Y usted trabaja en minería. En minería. Minería hierro. Entonces vamos a hacer un alto y le voy a preguntar si en su juicio las condiciones de seguridad en la mina de San José eran las adecuadas o no. Hagamos un alto. Ok. Volvemos en un instante con Leonardo Farcas.